De las manos creativas de Isayana Flores surgen originales diseños pensados en complacer a sus clientes. Cojines decorativos, llaveros, bisutería, puertas celulares, lapiceros, trabajos en resina, es parte de lo que se puede encontrar en Creaciones Guadamus, inspirada en el trabajo de su mamá. Viendo a mi mamá, crecí pues viendo a ella en su máquina de coser, haciendo cojines, pañaleras, mosquiteros, edredones, todo eso pues para alistar el ajuar lo que es del bebé. En este camino del emprendimiento cuenta con un aliado clave, su hijo, quien está a cargo del área digital del negocio. Pues comencé viendo como mi mamá hacía cojines, primeramente a mano, que era pues buscando allá los diseños. Y pues poco a poco comenzamos a ver cosas sublimadas, ya que aquí no era tan, pues hace meses no era tanto el boom como pues actualmente. Y pues con inversiones y saliendo adelante hemos podido comprar todo lo que podemos observar aquí. Isaiana reconoce el valor del apoyo del Ministerio de Economía Familiar para el desarrollo de este negocio que inició en 2017. Así empecé dándome a conocer, cuando yo miré a una amiga que publicó en su estado que iba a ir a una feria con el MEFCA, a mí me llamó la atención y yo le pregunté a ella, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero participar en esa feria. Y ella me indicó, pues todo, me contacté y desde entonces he estado siempre trabajando con ellos. Este negocio está al día con las tendencias en redes, de donde surgió la taza Amanda Miguel, con el personaje de Florck, con el coro de Así no te amará jamás, de la artista argentina. La idea es de que como todas las mujeres somos empoderadas, algunas tóxicas, entonces pues decidí hacer la taza con la canción de Amanda Miguel, que mejor, que perfecta esa. Además estaba tocando el tema de lo de Shakira. El Facebook y el Instagram, los dos, pues con el nombre de Creaciones Guadamuz, ambas, ahí promociono todos mis productos. Y para que me sigan, pues ahí miren que todo lo que nosotros hacemos aquí. Creaciones Guadamuz está ubicado del Centro de Salud de Villa Sandino, cuadra y media al norte, en Granada. Para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.